Esperando que se le siente el niño maravilla, allá está cruzando y puerta, ayuda, 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 el niño se cruzando a la detrada, ya venía en cintura, se va, se va y está en el suelo. Ayúdenme, ayúdenme, se que nos dio maldita, silencio, silencio. Eso lo ronco, descabezando en Marocitos. Señoras y señores, todavía no aplaudan, allá está el gran niño maravilloso.